El Cinturón de Seguridad Un poco me sentí decepcionada después de todo lo que hablábamos acá en la previa Pero bueno, las predicciones lamentablemente no fallaron La estadística no se equivocó Es lamentable Cuando empezás a hurgar un poco en las causas que fueron multifactoriales El tema que elegimos hoy es sobre el cinturón de seguridad Pero sobre todo sobre los mitos que parecería ser la gente tiene Porque de lo que hemos analizado y de lo que tenemos información El 60% de los casos más graves y fallecidos salieron despedidos de los vehículos La pregunta es, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que la gente se convenza De que el cinturón de seguridad salva vida? ¿No está tan extendido o incorporado el uso del cinturón de seguridad como pensamos? Bueno, mira, nosotros hicimos una investigación entre noviembre y diciembre Nos dio un 70% en los asientos delanteros, en Montevideo, hablando Y no llegamos ni al 30% en los asientos traseros Entonces, evidentemente que se nos pasaban por alto los autos que van con vidrios oscuros Que no podés tener la percepción Pero alguna evaluación que se ha hecho en la Rambla, Benita, Bulevar, Valle y Ordóñez Sí, lugares que tal vez tienen un poco más de velocidad permitida, ¿no? Exactamente Hasta 75 kilómetros por hora Exactamente Y estamos hablando en el centro Imaginate en la zona periférica No existe En el interior no existe Hemos andado por el interior Y no hay posibilidad que la gente se coloque el cinturón Entonces hay algunos mitos, ¿no? Que si nunca tuve un siniestro de tránsito ¿Por qué me tengo que poner el cinturón de seguridad? Nunca tuve multas No es necesario, me creo seguro ¿No? Y bueno, ¿cuál es la seguridad? Yo sé que puedo salir y puedo no tener un siniestro de tránsito Obviamente que no lo voy a buscar Pero pasa Sí, por supuesto Por lo tanto, no sabes en qué momento te enfrentás a un estímulo negativo Tenés que actuar y tenés un golpe Y el cinturón de seguridad te tiene que dejar dentro del vehículo Otros casos Bueno, como vemos ahí Yo conozco fallecidos Que llevan puesto el cinturón de seguridad Por lo tanto, la utilidad quizás no sea la que se presume o se publicita Yo también tengo Pero tengo 33 muertos Contra dos casos en que se salvaron por no tener el cinturón de seguridad ¿A qué le vamos a tener que dar? Importancia a la generalidad Gente, inclusive con vuelcos Pasó con un coche que salía de Colonia En un puente, se enfrenta a un vehículo A un transporte colectivo Se asusta a una doctora Se va para afuera Vuelcan con dos niños atrás Todos con cinturón de seguridad Quedaron dando vueltas Chorreaba el tanque de combustible No pasó nada Y eso hoy es un testimonio que tenemos en el ICEP Para ofrecerle a nuestros alumnos Muchachos, miren esto Esta persona se asusta Se va para afuera Vuelca, da tres vueltas Tres vueltas Y quedan todos agarrados Y da, gracias a Dios A que iban atados con cinturón de seguridad Ahora Arturo ¿Qué es lo que falta para que la gente tome conciencia? Porque lo hablamos acá Tratamos de replicarlo ¿Faltan más campañas de concientización, por ejemplo? Podría ser Yo, por ejemplo, pienso en la unidad de tráfico que tiene España Y ha sido muy dura Pero también muy efectiva Más allá de todas las medidas que ha adoptado, por ejemplo, España Pero con esas campañas donde muestra, por ejemplo A los niños cómo pueden llegar a salir volando Simplemente ante una frenada Ni siquiera un choque Ni un vuelco, ni nada Solamente una frenada El peso corporal que tienen esos niños Cómo se multiplican hacia adelante En la imagen que veíamos anterior También hay gente que... El 60% de lo que vimos Se ha salido despedido de los vehículos Los lesionados graves y los fallecidos El caso de esta gente que venía de Brasil Que habíamos hablado de la ruta ¿Verdad? Que tú preguntabas de las carreteras Y decíamos que era un tema Bueno, no puede ser La gente cree que es mejor salir despedido El que sale despedido Vamos nosotros al siniestro de tránsito Implicado por... Llamado por alguna compañía de seguro Por algún caso en particular Como peritos de parte El que está fuera del vehículo Prácticamente está agonizando Es inclusive el último Que los rescatistas van a atender Porque se va a procurar ir A aquellos que tienen más posibilidad de vivir Que de morir Entonces, este es otro elemento Es mejor quedar dentro del vehículo Y no quedar fuera Porque la experiencia Lo que ha indicado Es que saliendo fuera del vehículo Las posibilidades de supervivir Son realmente muy relativas Sigamos con otros mitos Que has traído Por ejemplo Ah, este es uno Y si se prende fuego el auto Y si me caigo al río Y con el cinturón de seguridad ¿Qué hago? Bueno Esto Para que esto suceda Acá Si me decís Alemania Tiene 100 canales Y se caen mil autos Por año al agua Van con cinturón de seguridad Y todos se salvan igual Porque ¿Qué es lo mejor? Que cuando el vehículo Empieza a dar vuelta O perdés el dominio Sepas dónde estás Y tengas la posibilidad De abrir una puerta Y poder salir Si empezás a dar golpes Y te paseás por todo Dentro del habitáculo No sabes ni dónde estás Y no vas a tener La posibilidad de salir Por lo tanto Eso es también otro mito Puede pasar Que se incendie El tema de que se incendie Y explote el auto Es en las películas Claro No es Esto hago Mea culpa Y me hago una autocrítica En recorridos cortos No hace falta Ponerse el cinturón de seguridad No Y sabés que es donde más falla el tema Te voy a contar algo Hace un par de años Viniendo para acá Choqué mañana A la vuelta de mi casa Bueno A una cuadra Es que son los lugares Más peligrosos Donde hay más probabilidad De choque Porque uno baja la guardia Cuando está llegando Cuando Bueno Pero te voy a decir algo El tránsito tiene dos mundos Tiene un mundo social Y un mundo del tránsito El mundo social Es aquel que rodea Donde vas A llegar a destino Es decir Si tú llegas a tu casa Las últimas dos o tres cuadras Y cómo entras a tu garage Y haces las maniobras Te mirás Y fijás A ver que todas las ventanas Estén abiertas Y estén viendo Qué es lo que estás haciendo Entonces te cuidás mucho más Ese es el mundo social El mundo del tránsito Ya es a siete o ocho kilómetros De tu casa Donde te volvés desconocida O desconocida Entonces ya empezás a hacerte Inmune o impune Y ya empezás a hacer Cualquier otra cosa Pero justamente Uno de los casos más importantes Está dentro de los Veinte o treinta kilómetros Que llegás a destino O seis o siete kilómetros Que salís de tu casa Entonces aunque vayas Hasta el supermercado Te colocás el cinturón De seguridad Sabés que vas tranquilo Y es un tema Y lo del interior Me interesa para finalizar El interior no se controla No se controla nada Hemos tenido experiencias Donde se exige Que el inspector salga a multar Bueno, ¿qué te cuento Que llaman los fiscales Que llaman, perdón Los alcaldes A decir, ¿por qué Se empieza a fiscalizar Acá adentro? Llaman al intendente ¿Qué me mandaste? Es una bomba de tiempo Acá están parando la gente Me pararon porque Venía hablando por celular Yo soy el alcalde Son los que tienen Que dar el ejemplo ¿En qué repercute eso? En que el individuo En el interior En los pueblos chicos No usa la luz No usa el celular Utiliza el celular No utiliza el cinturón de seguridad Y sale a carretera Y arranca para Montevideo O para cualquier otro lado ¿Y qué hace? Va con la luz apagada Va hablando por celular No utiliza el cinto Hasta que por ahí Tiene un control De policía caminera Y ahí le recuerda Todo lo que está en falta Uy, me olvidé, salí ¿Por qué no tenemos Un momento educativo En el interior Para crear Esa conciencia Que decía Maggie ¿Es que hay que crear Conciencia Mostrando Los hechos Que han pasado? Sí, creo que en definitiva Hacer conciencia De que es cuidarse A uno mismo Y a los demás Y a los demás Pero bueno, por lo menos El tema egoísta Es decir, el cinturón de seguridad Me cuida O sea Pero valorarte Si tú sabes Que como conductor O conductora Sos responsable De los pasajeros Que llevas Lo primero que tenés que hacer Es primero cuidarlos A ellos No te querés cuidar tú Fíjate Pero uno es responsable Por los pasajeros Que porta Entonces esto es un elemento Que desde la escuela Deberíamos hacer entender Después en la educación secundaria Porque para que el individuo Ya crezca en esto Con un sentido Colocarse el cinturón de seguridad Es un deber ciudadano Esto es clave Y no hay que pegarlo A un individuo Contra la luneta Delantera Para que tenga esa experiencia Y diga Uy, con el cinturón Me hubiera salvado Y no porque tengas el airbag Porque el airbag Es un complemento Del cinturón de seguridad El airbag por sí solo No vale la pena Arturo, muchas gracias Por toda esta información Al contrario Gracias a ustedes Cerramos por aquí La columna de seguridad Vial de Arriba Gente